¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, hoy vamos a jugar a verdad o mentira con las cosas que me pasan en Francia. Yo os diré una serie de cosas y vosotros tenéis que saber si es mentira o verdad. Y al final del vídeo os diré cuál es verdad y cuál es mentira. Es tan simple como eso. Lo más importante, escribir en comentarios cuál creéis que es verdadera, cuál creéis que es falsa y al final del vídeo veremos quién es el ganador. Pero hoy vengo acompañado de una persona. Marc, dejo que te presentes. Muchas gracias por dejarme participar en este vídeo. Y para los que no me conozcáis, soy Marc, del canal MacAventuras. Un canal en el que intento inspirar a gente a que viaje, a que viva en el extranjero y muchas otras cosas más. Vamos con la primera historia. La primera historia es bastante bonita y es que cuando tenía unos 14 años empecé a pintar. Empecé pues porque quería estudiar arquitectura. Y entonces dije, bueno, pues si quieres estudiar arquitectura, lo mejor es que pintes un poco antes para ir mejorando sobre este tema. Y entonces al final no acabé estudiando arquitectura, pero sí que acabé, bueno, pues pintando muchísimo. Acabé pintando durante 7 años. Y me encantaba. Pero, bueno, yo mi sueño en ese momento cuando me di cuenta de que, bueno, pues pintar se me daba bien. Era acabar yendo a París a dibujar o a pintar durante un tiempo como habían hecho referentes para mí, como era Picasso. ¿Será verdad o mentira? La primera historia me pasó hace muy poco, abriendo un día tranquilamente mi email. Porque de vez en cuando empiezo a recibir ofertas muy raras para promocionar cosas. Y como habéis visto en mi canal, no he promocionado casi nada. Creerme que recibo muchos emails de, oye, ¿puedes promocionar esto? ¿Te damos dinero o te damos el producto? Nunca quiero porque no se adapta al canal o a lo que yo pido. La última oferta ha sido bastante graciosa. No he parado de reír. Y además, lo puse por Facebook. Me han contactado para promocionar calcetines. ¿Sí? Para promocionar calcetines. ¿Qué os parece? Que no sé lo que costan a los calcetines. Es que yo cuando vi que eran calcetines, me metí rápidamente a la página, vi lo que era y la cerré. Porque no quiero decir que solo vaya a promocionar cosas buenas, ¿no? Es que no pega con el canal, ¿entendéis lo que quiero decir? ¿Qué hago yo sacándome calcetines y diciendo, mirad estos calcetines tan sexys que llevo hoy? Podéis comprarlos en tal sitio. ¿Os imagináis? No. Hay que jugar con cabeza. Así que, obviamente, dije que no. ¿Esta historia de los calcetines es verdad o mentira? En los comentarios, rápido. Y la segunda historia es una historia, como no podía ser de otra forma, una historia romántica. Porque yo cuando fui a París fue cuando tenía 16 años. Entonces a mí me encantaba una chica. Y con ella había hecho una obra de teatro cuatro años antes. Ya sé que es muchísimo tiempo, pero yo en esos momentos era muy tímido. Entonces, pues no me atrevía ahí a decirle nada. El problema es que íbamos a clases diferentes. Entonces era muy difícil contactar con ella o decirle, ¿eh? ¿Cómo vas? Especialmente si eras tan tímido como yo era. Pero entonces llegó el día de ir al viaje de fin de curso. Y ahí dije, aquí es mi oportunidad porque voy a coincidir muchísimo tiempo con ella. Y el primer día ahí acercándome a ella. Y yo, venga, va, va, ya la tengo conseguida, ya la tengo conseguida. El segundo día hablando un poco más en el autocar. Después cuando íbamos a la Torre Eiffel y todo. Y yo, venga, ya está, ya está. Mañana taco. Mañana, venga, mañana ya le digo algo. Y era un viaje de cinco días. O sea, me tenía que espabilar o si no, se me acababa el chollo. Y entonces llegó el cuarto día en el cual hacíamos como una especie de fiesta en, bueno, pues una casa de colonias que había en París. Porque no estábamos justamente en París, sino que estábamos un poco alejados. Entonces ahí hicimos una fiesta. ¿Qué pasó en esa fiesta? A ver si lo adivináis. A ver si lo adivináis. Pues que yo iba ahí con toda la estrategia pensada, toda la estrategia pensada. Pero llegó a la fiesta y vi que esta chica se estaba liando con otro tío. Y yo, no puede ser, no puede ser. Fue un momento bastante duro de mi vida. Mi recuerdo ahí de París es yo viendo a esta chica, bueno, pues con otro chico. Bueno, y hasta aquí las dos historias. Y ahora vosotros tenéis que escoger cuál es verdad y cuál es mentira. Mi segunda historia también tiene que ver mucho con mi vida aquí en Francia y también con una persona que me ha contactado. Y esta persona lo que me ha propuesto es salir en una emisión de televisión en un canal muy famoso francés, haciéndome una entrevista, qué hago en mi día a día, qué hago en mis vídeos, por qué hablo de Francia y cómo hago todo, ¿no? Y cómo me va. Y me quieren entrevistar para una televisión francesa y me quieren pagar bastante bien. Entonces, ¿será esto verdad de que se interesen tanto por mí aquí en Francia? Cosa que en España no pasa, en España se ve que no me quieren y aquí en Francia se me abren todas las puertas. ¿Esta historia es verdad o mentira? Rápido, en los comentarios. Y ahora llega el momento que más me gusta porque es cuando vosotros os dais cuenta de lo bien que miento o de lo malos que sois vosotros pillando mentiras. Entonces, os voy a contar primero las dos historias de Marc, del chico que habéis visto. La primera, la de que él quería pintar aquí en París, es completamente de verdad, sigue queriendo. Y es más, yo creo que vendrá un día a pintar París entero. Y la segunda, la de la historia de amor y romance de cuando vino, es completamente falsa. Sí, es más, creo que se le nota bastante que es falsa porque se traba mucho al hablar. Eso quiere decir que estaba pensando demasiado. Mi primera historia, la de los calcetines, es completamente falsa. Sí, sé que muchos me vais a decir, pero si lo pusiste por Facebook, lo hice a posta. Sí, ¿para qué os lo creyerais? ¿Qué? ¿Soy un cabrón? Soy... Y la segunda historia, la de la televisión francesa, es completamente verdad. En mis directos que yo hago, lo anuncié, sigo esperando aún a ver cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos y cómo. Pero es verdad que me han contactado y estoy súper contento, súper ilusionado de que se interesen tanto en mí aquí en Francia. Así que sí, es una buena noticia también para nosotros y tenía ganas de hacerlo en un vídeo especial para anunciarlo y yo creo que este era el mejor para contar una historia loca aquí en París. Ahora voy a ver vuestros comentarios a ver si habéis acertado o no, pero no vale decirme después de ver el vídeo verdad, falsa, verdad, falsa. No, no, que muchos sí que lo hacéis. Comparte el vídeo, suscríbete para más historias en París y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Suscríbete y dale a like. Suscribete y dale a like Suscribete y dale a like Suscribete y dale a like Pssst